Tu sonrisa me engloquece, tu mirada me enamora Princesita de mis sueños, por demás encantadora Vente a vivir a mis brazos y deja que el tiempo corra Vente a vivir a mis brazos cariño y deja que el tiempo corra Cuando te miro sonriente, mi vida mía te comparo con la aurora Parecen dos garzas blancas, dos garzas blancas en medio de corocora De corocora te comparo con mi estrella, la más hermosa entre todas Trabajarle a ver esa cumbre, de guacharaca y ciccola De camán y pajarillo en revuelta, de bandola, dejo de pasaje triste Buena moza y picarona, tan fracanta y tan bonita como la flor de mamona Déjame hablarte al oído, para que tu alma me oiga Hablaré de mis pesares y cosas que me apasionan Tantaré de convencerte, para que seas mi señora Llorosa virgen del carne, madre y protectora Castígame con su amor, mi corazón te lo explora Canta cuando le dan ganas y toques, para que tu alma me oiga Cuanto le conviene, ¡alba! Tantaré de convencerte, para que tu alma me oiga ¡Gracias! 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 Sin siquiera conocerte Y el destino de los dos Nos puso hoy frente a frente Cierra los ojos de tu alma Y camina lentamente Cierra los ojos de tu alma cariño Y camina lentamente Quiero enfrentarte mi amor Mi vida mía porque tú te lo mereces Ya sentirás el culor Aquí en mi pecho, de mi corazón latente Anda la tarde, mi manantial Tengo adultos, unirte, cuarto, creciente Regálame una sonrisa De aquellas que me estremece No te me pongas, me imagina que tu amor me pertenece Me lo dijo un pajarito Que conversó con mi suerte Me asignaron el vivir tan solo para quererte Y todavía no he pensado Luchar contra la corriente Si el amor es un pecado Me caeré con justamente Por ti mi frente querida Esperaré noblemente Tú serás mi consentida Seré tuyo para siempre Santísimo sacramento Del Señor omnipotente Amárame con su amor Hasta la hora de mi muerte